Un equipo de primera división, el Barcelona, un jugador, Ronaldo, un entrenador, un entrenador, un compañero, un compañero, Jesús Vares y Marchena, dos compañeros, una virtud, constante, un defecto, que me gusta todo conseguirlo rápido, un vicio, un vicio, el fútbol, un grupo de música, un grupo de música, un hobby, el póker, un mote que tenías de pequeño, un mote que tenía de pequeño, cabeza. ¡Gracias!